Estamos en francamente, Kenia Velázquez y su invitada de esta ocasión. Hola, muy buenas tardes. Pues nos acompaña Graciela González, que es la encargada de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato aquí en Campus León. Ajá, bueno, soy la responsable de cursos y talleres del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Que, bueno, tienen una amplísima oferta para todo el público. Sí, gracias, afortunadamente sí, sí tenemos una... Tenemos 18 talleres y hemos crecido, bueno, empezamos en el 2010 con estas actividades aquí en el Foro Cultural y solamente tenemos 15 talleres con 70 alumnos. El cierre del semestre pasado fueron 17 talleres con 213 alumnos. Hemos crecido, sí, muy bonito, pero hay que crecer más, ¿sí? Entonces es por eso que estoy aquí invitando a su público a que acudan a nuestros talleres. Son 17 talleres en los que está pintura, dibujo, taller, danza, contemporancia, flamenca, ballet infantil, introducción al grabado, a la escultura, fotografía y otros cuantos. Idiomas. Idiomas, en idiomas tenemos... Todos muy vinculados a cuestiones académicas. Sí, esta es una parte, bueno, como... Y artísticas, más bien. Sí, la Universidad de Guanajuato tiene entre sus misiones esto de extensión. La extensión se va en dos vías, que es la edificación cultural y la extensión de sus servicios. En este caso, esta es la misión, la extensión de sus servicios dirigidos al público en general y a la comunidad estudiantil. Eso quiere decir que todo público puede acudir a nuestros talleres, no únicamente a la comunidad universitaria. ¿Y lo están haciendo? ¿Sí está yendo la gente de Leona Cursos, que no son alumnos? Sí, agradable. Es una experiencia padre, pero sí acude... Generalmente los talleres están formados de público de la sociedad leonesa, ¿no? Mucha gente no nos conoce, esa es la verdad. Este, cuando piden informes... Y desde cuando están aquí, como que la Universidad de Guanajuato... La gente, sí, le dicen, la Facultad de Medicina es una cosa, pero no la Universidad de Guanajuato. Exacto, eso, dicen Universidad de Guanajuato y te dicen, en Guanajuato, yo no, aquí, ¿dónde? Pues ahí en el foro, junto a la biblioteca. Y bueno, ¿hay actividades para niños, para adultos, para adultos mayores? Sí, nuestros talleres están dirigidos desde edades de 5 años hasta 60 o más, quien le interese. No hay límite, pues. Este, sí, y también una diferencia de nuestros grupos, son grupos pequeños, alrededor de 15 gentes, y son grupos heterogéneos, es decir, nosotros, sí, bueno, los maestros manejan niños, jóvenes y adultos en el mismo taller, y es una experiencia que ha funcionado. Bueno, me encargo de preguntar qué tan cómodos se sienten los niños y qué tan cómodos se sienten los adultos, y la respuesta ha sido buena, no hay mucha gente que dura 3 semestres o 4 semestres en talleres, o se cambia de un taller a otro. ¿Y el proceso de inscripción, cómo es? El proceso de inscripción, pues, hay que acudir a las oficinas, que estamos ubicados dentro del foro cultural, en el edificio de estudios culturales de la Universidad de Guanajuato, junto a la biblioteca. En el foro, sí, en el foro, todo el complejo del foro. Sí, también es importante señalar que… Ninguno está ahí en otros campus, en San Carlos, todos se concentran aquí. Todos se concentran aquí, hemos intentado abrir un par de talleres en una sede, que es Sede Centro, que es aquí en Lecerdan, donde era la antigua escala de enfermería. ¿Dónde empezaron? No, nosotros empezamos en la pre-oficial, en Álvaro Obregón. Después de idiomas ya se cambió a enfermería, ahí intentamos pintura y yoga, pero desgraciadamente la zona no ayuda mucho, ¿no? Esta zona del foro vende por sí sola. ¿Y hay estacionamiento? Sí, hay todo, ¿no? Y bueno, algo que quiero señalar es que los maestros son realmente profesionales, tenemos a Oliver Esquivel, Ana Patricia Barimarquez, Roberto Barajas, la maestra de ballet es Irma López, es una institución en el ballet de aquí en León. Tenemos… también tenemos otro tipo de cursos, que son cursos especializados en inglés, que es la preparación del TOEFL y un curso de preparación para el examen de KITI. Tenemos un curso de ortografía, que ahorita nos hace falta a todos, uno de creación literaria y uno de cómo acercarse al arte a través de los rostros. Y bueno, es mucho más barato tomar estos cursos en la universidad que en alguna academia. Sí, 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 sí. Pues así tienen costo. Sí tiene costo, claro. Estas actividades son autofinanciables, esto quiere decir que no recibo… Bueno, no recibo ninguna partida de… En ningún lado, entonces hay que generar los propios recursos para que esto pueda seguir. También, bueno, sí somos más económicos que una academia, que la Casa de la Cultura, no tanto. ¿Cuánto cuesta un curso? Fotografía. Fotografía cuesta 2.700, es un curso de… ¿Por un semestre? Sí. Por un semestre, es un curso de 60 horas, una tarde. Sí, entonces, sí está padre, de verdad, no se van a arrepentir. La gente sale realmente motivada y… Regresan, me dicen. Regresan, sí. Van de unos cursos a otros. Van de un taller, llegan y me recomiendan mucho. Esa publicidad me sirve mucho, porque la gente ya está segura de lo que va a encontrar. Está padre. ¿Quiénes imparten cursos son catedráticos, maestros del propio campus? No. ¿Son externos? No, 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 son este… ¿Los consiguen también ustedes? Externos, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, ya empezaron los cursos, pero… Los cursos ya empezaron, se van a extender las inscripciones hasta el 28 de agosto. El horario de oficina es de lunes a viernes de 10 a 5 y media de la tarde, casi 6 de la tarde. Y ahí estoy, en el teléfono 1040-300, extensión 3812. Y mi correo electrónico es cus.educacioncontinua.gmail.com ¿Y tienes página de Facebook para que veas la oferta? Tengo página de Facebook y esa es… A ver, permítanme, esa sí no me la sé muy bien. Es extensión. Extensión Campus León. Solo en Facebook, en la página de la universidad. En la página del Campus León, campusleon.ugto.mx Bueno, muy bien, pues ahí están los cursos de la universidad. Bueno, recuerdo que está en León también. Ha estado hace mucho tiempo, pero sí, de repente no nos damos cuenta. Sí, pero están muy buenos cursos. Bueno, quería ya, después les voy a platicar, ella ya inscribió a su hijo dos veces. En curso, y a su usuario. Muy bien. Bueno, íbamos a tener una entrevista, pero creo que no está todavía bien confirmada, ¿verdad? Con esta chica… Fernanda. Fernanda Maladez. Sí, está ocupada, pero yo creo que mañana. La directora de cine guaranjuatense que está participando en los Óscares Estudiantiles en Estados Unidos. Bueno, en cuanto la tengamos lista, les avisamos. Por lo pronto concluimos aquí, francamente. Gracias. Gracias. Gracias, Graciela. Muy amable. Yo voy a otras entrevistas en Interzona después de la pausa.